Somos un poco más pobres y estamos más envejecidos. No son alentadores los datos de la encuesta de condición de vida de las familias realizada por el Instituto Galego de Estadística. El 14% de la población vive en riesgo de pobreza y el 60% de los jóvenes no se ha independizado aún. No solo por comodidad, sino porque no pueden. Es muy complicado independizarse hoy en día. Hay más una persona joven porque no hay trabajo. El que puede estar con los padres porque no va a estar. A vivir la vida que son dos días. ¿Y qué ingresos tenemos los gallegos? Dicen los datos que rondan los 2.000 euros por familia. Me parece que hace falta. Tiene que pagar piso, tiene que pagar garaje, tiene que pagar seguro de coches y todo eso. Hombre, poco. 2.000 euros, dices. Bueno, eso. Pero esto también depende de la zona de Galicia a la que nos refiramos. Santiago de Compostela es la ciudad que se lleva los mejores datos. Dicen que aquí es donde hay menos problemas para llegar a fin de mes. Sin embargo, la cosa cambia cuanto más nos acercamos al interior de la comunidad. Es lo que pasa, por ejemplo, en Ourense. Hay zonas en la provincia en las que el 50% de las familias tienen las prestaciones sociales su único ingreso. Pero eso sí, lo que nos sigue salvando a los gallegos es la típica casa de la aldea. Las estadísticas aseguran que si no tiráramos de la huerta de la abuela, el 30% de los gallegos pasaría serias dificultades económicas. Gracias. 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 Gracias.